que tal amigos como están bienvenidos nuevamente al canal aquí su amigo chino interactive videogames trayéndole la segunda parte de las adiciones a la colección de un lote de videojuegos el cual es bastante amplio en donde ya mostré una primera parte con juegos de la nintendo 64 también mostré una nintendo 64 versión europea con el celda ocarina of time que definitivamente son excelentes para el catálogo de la colección y en esta segunda parte van a ser bastantes videojuegos lo que voy a mostrar de diferentes consolas unos de nes otros de super nintendo de gameboy advance el cual espero disfruten así es que sin más que decir iniciemos con esta segunda parte para iniciar les quiero mostrar esta hermosa cega drinkers que adquirí para el catálogo de la colección el cual se encuentra en unas condiciones bastante aceptables o excelentes aquí les muestro que está en su color blanco bien limpia por decirlo así ya le realicé un pequeño mantenimiento para que se pueda apreciar mejor esta consola normalmente yo la he encontrado pues totalmente amarilla de todo lo que es su carcaso su case pero aquí les muestro que funciona excelente aquí la parte interna donde también ya le realicé un mantenimiento esta videoconsola esta videoconsola no la tenía en el catálogo de la colección y a mí en lo personal pues me gusta mucho y obviamente pues no solo venía la consola sino que venía con su respectivo control lastimosamente solo venía este control y sus cables de energía y de video por decirlo así ya probé de igual forma los controles funcionan excelentes con su análogo sus flechas cursoras lastimosamente lo único que no venía es la memoria que se inserta acá verdad para que se puedan grabar partidas pero ya la probé esta consola funciona excelente y la verdad pues es una y la verdad es una videoconsola que puedes disfrutar de bastantes títulos como por ejemplo el shell mu que es el videojuego que pues tanta fama tiene en esta consola yo hasta la fecha no he podido disfrutarlo o disfrutarlo o apreciarlo pero hoy que ya tengo una sega drinkas pues ya voy a poder probar algunas partidas o probar ese grandioso videojuego el cual me lo han recomendado mucho así que esta es parte de lo que adquirí en ese lote ahora les quiero mostrar que adquirí lo que es la nintendo nes advantage la verdad es un mando bastante único para la época donde nos recuerdan a las famosas arcades o maquinitas me ha encantado la verdad esta advantage definitivamente no sé es algo o una innovación que nintendo nos daba en aquella época poder simular lo que son los juegos arcade esta nes advantage ya la verifique he realizado también un pequeño mantenimiento para que se pueda ver pues un poco más limpia todos sus botones funcionan excelentes de igual forma lo que es su análogo o la palanquita como le decimos nosotros y fíjense que este mando por lo general yo que me lo he encontrado un par de ocasiones lo he encontrado bastante amarillo incluso tienen un problema que en la parte de atrás con el paso del tiempo pues así como se logra apreciar aquí como un poquito de óxido pero sin duda alguna esta pues la encontré en un estado bastante aceptable solo me hace falta la super advantage que es para la super nintendo que creo que es un poco difícil de encontrar así que aquí les muestro este grandioso mando ahora voy a pasar a mostrarles tres títulos de la nintendo nes que venían en este lote el primero de ellos es este el cual es el super contra es un videojuego que viene en un estado excelente trae su respectiva protector o estuchera aquí les muestro que viene con una portada excelente incluso pueden apreciar que hasta el brillo todavía lo trae el sticker o la label como decimos acá está en unas condiciones impecables este videojuego yo ya lo tenía en el catálogo de mi colección pero no lo tenía en estas condiciones así es que estoy muy contento de poder estoy muy contento de haber podido encontrar este título en estas condiciones impecables y de hecho los otros dos títulos que estoy por mostrarles también me los encontré en estas condiciones así es que ya se encuentra lo que es super contra en el catálogo de mi colección nuevamente pero en condiciones totalmente muchísimo mejores y el segundo videojuego de nintendo nes que venía ahí es el megaman 2 definitivamente la saga de megaman muchos muchos crecimos prácticamente con esta saga con estos grandiosos juegos de megaman venía con su respectiva también estuchera aquí les muestro que también su label o su portada está en unas condiciones impecables hasta el brillo se logra apreciar igual forma la parte de atrás el nombre no trae ningún defecto aquí se puede apreciar que trae como ese pequeño sello de garantía por decirlo así de que nunca ha sido abierto el cartucho de igual forma este título ya lo tenía en el catálogo de la colección pero lo tenía en unas condiciones bastante feas o malas pero ahora pues ya puedo tener este título en estas condiciones impecables definitivamente la persona pues que los tenía se dedicaba a cuidar mucho lo que son sus videojuegos así que aquí les muestro el maravilloso megaman 2 para la nintendo nes y el último título de la nintendo nes es otro juego de megaman y en esta ocasión les muestro el megaman 4 que también viene en unas condiciones pues impecables su portada en excelente condición trae lo que es este pequeño forro para protegerlo de lo que es la suciedad la parte de atrás está en excelentes condiciones y estoy muy contento también de tener este título en el catálogo de la colección también ya lo tenía pero no en estas condiciones y pues el otro título ya lo puedo utilizar para algún cambio con el otro videojuego así que en realidad son tres títulos de la nintendo nes que yo estoy muy contento de que puedan estar ya en el catálogo de mi colección en unas condiciones pues excelentes ahora amigos voy a pasar a mostrarles algunos juegos de la super nintendo que también logré seleccionar en ese lote pues el primero es este el cual es el jurassic park no lo tenía en el catálogo de la colección es un videojuego que es bien común encontrarlo y súper barato pero bien en unas condiciones pues muy aceptables la parte de atrás si está un poco dañado lo que es su label pero es un videojuego que a mí en realidad me gusta no lo tenía en el catálogo de la colección así que aquí les muestro jurassic park les muestro que también venía este otro título el cual es llamado super ninja boy es un videojuego que mezcla dos tipos de géneros tanto como el de plataformas pero también como un estilo de rpg viene en excelentes condiciones con su portada totalmente original igual forma la parte de atrás en unas condiciones excelentes así que ya para el catálogo de la colección este super ninja boy y otro título de los que en realidad valía muchísimo la pena este lote es este excelente juego el cual es el super turrican un videojuego que obviamente se recomienda en todo su esplendor de este hay dos títulos el turrican 2 es el videojuego más raro y aparte de que es raro es bien caro en el mercado de internet poderlo adquirir de igual forma si te encuentras a alguien que te lo cambia pues te lo va a vender a un precio un poco elevado porque es un videojuego que es muy cotizado para los coleccionistas de los juegos de super nintendo pero al menos ya tengo este que se encuentra en unas condiciones bastante aceptables su label trasera lo que es el nombre está en perfectas condiciones y bueno para los que no conocen de qué se trata turrican pues es un videojuego muy parecido a contra por decirlo así pero es un título excelente que no lo tenía en el catálogo de la colección y que también pues muy contento de que ya lo pueda tener en todo el catálogo de super nintendo pues que tengo por acá definitivamente el que me haría falta es el 2 pero ese videojuego conseguirlo en original si es un poco difícil por el momento para mí adquirirlo acá amigos les voy a mostrar un pequeño video de tres juegos que también venían en este lote lastimosamente no se los puedo mostrar como debería de ser porque esos tres títulos ya los cambié por otros videojuegos que se los voy a mostrar en otras adiciones a la colección pero para mencionarles venían esos tres videojuegos dentro de ellos pues el street fighter alpha 2 pero esos tres títulos quiero aclarar que sus portadas eran restauradas así es que más adelante voy a poderlos conseguir ya con sus portadas originales pero esos tres títulos que les acabo de mostrar en ese pequeño clip junto con estos otros tres que están acá era el lote completo de juegos de super nintendo que yo había seleccionado quiero mostrarles amigos que venía todo este pequeño lote de videojuegos de gameboy advance el cual en este momento voy a empezar a mostrárselos pero son títulos que son muy comunes muy recomendados porque son títulos que excelente aquí vamos a ver algunos juegos de mario pero también tengo un par de títulos que son un poco raros de ver así que para empezar vamos a iniciar por acá con estos títulos aquí les muestro el primero que venía lo que es el super mario advance 2 y les muestro que viene el super mario bros 3 viene este donkey kong 3 aquí les muestro que viene mario kart acá les muestro este videojuego de dragon ball z viene lo que es el sonic 2 aquí les muestro este de donkey kong la serie clásica aquí está este de donkey kong country 2 sonic 1 sonic 3 aquí les muestro este de super mario world super mario world es el mismo de la super nintendo pero acá vienen dos títulos que son excelentes y que son un poco raros de ver aquí les muestro este que es el banjo kazooie este videojuego anda alrededor de unos 15 dólares más o menos de 15 a 20 dólares pero es un videojuego que es excelente y muy recomendado por si tú te lo llegas a encontrar la compañía red y aquí les muestro este otro que sí es buenísimo el kirby amazing mirror también que es excelente para la gameboy advance su precio anda por entre 15 y 20 dólares más o menos al menos aquí en mi país o en lo que yo lo puedo encontrar pero fíjense que venía este videojuego el cual es una reproducción de kirby este título si existe en original para la versión japonesa y es la versión de nintendo nes porteada a la gameboy advance o sea el mismo kirby que salió para la nintendo nes es el mismo que está hoy acá en la gameboy advance con su portada pues restaurada así es amigo que todo ese pequeño lote de juegos de gameboy advance era lo que venía en ese lote también quiero adicionar que venía pues este juego para la nintendo 10 el cual es el super mario 64 pero quiero cerrar ya con este video con estas adiciones a la colección con tres títulos de la gameboy clásica para empezar aquí les quiero mostrar este el cual es el de las tortugas ninja este videojuego es muy común encontrarlo pero vienen unas condiciones totalmente aceptables hasta abría su portada de igual forma la parte de atrás está en excelentes condiciones este título anda costando alrededor de unos de 10 a 12 dólares más o menos pero es un videojuego excelente para la gameboy clásica pero digamos que el broche de oro para cerrar este video por decirlo así son estos dos títulos que voy a pasar a mostrarles aquí les muestro que venía el megaman 1 para la gameboy clásica está en unas condiciones bastante aceptables digamos que un 7 de 10 o un 8 de 10 pero megaman los títulos de megaman para la gameboy son un poco raros de conseguir más que todo el 5 es el más raro de encontrar pero al menos ya tengo aunque sea el primero para la gameboy clásica de megaman y el último título que venía acá es este que se los paso a mostrar y el cual es el metroid 2 Return of the Samus este videojuego es excelente este título también está para la Nintendo 3DS pero obviamente remasterizado y con unos gráficos que es excelente ese videojuego lastimosamente no lo tengo en el catálogo de la colección pero espero conseguirlo pero en estas condiciones en las que lo he encontrado para la gameboy clásica está en unas condiciones impecables solo observen el brillo de la portada viene con su respectivo protector para la suciedad y la verdad es que este título ya rato quería encontrarlo para el catálogo de la colección y no lo había podido encontrar hasta ahora en este lote así es que estoy muy contento de tener todos estos títulos ya en el catálogo de la colección aquí pues paso a a mostrarles de forma resumida cada uno de estos grandiosos títulos el cual estoy muy contento que puedan estar en el catálogo de mi colección de hecho de Gameboy Advance pues solo tenía quizás como unos 4 títulos pero ahora pues ya tengo al menos los videojuegos que son un poco más comunes bien amigos con esto pues he llegado ya a la parte final de lo que es esta segunda parte de todo el lote que adquirí de videojuegos siento que la inversión fue bastante buena para todo lo que he encontrado incluyendo lo de todo lo de la Nintendo 64 en la primera parte siento que son bastantes videojuegos incluyendo los que mostré en la primera parte de esta serie y siento que la inversión fue buena por toda la cantidad de títulos o sea ustedes han podido comprobar que son títulos excelentes títulos que son comunes pero que son buenos recomendados y muy buscados y sobre todo en el estado en el que los encontré que se nota que pues mi amigo los cuidaba muchísimo normalmente cuando tú sos un poco delicado con tus cosas pues lo vas a encontrar en estados excelentes así que estoy muy contento de tener todos estos videojuegos y accesorios ya en el catálogo de la colección gracias amigos por haberme acompañado hasta el final de este video no se olviden suscribirse al canal si no lo has hecho suscríbete al canal porque esto me apoya mucho para pues traerles más contenido que también te invito a que puedas compartir este video ya sea en las redes sociales o con tus demás amigos recuerda que de igual forma acá abajo pues te dejo mi link de instagram también te dejo el link para que te puedas unir al grupo a mi grupo de facebook y pues podamos hacer que esta comunidad crezca un gran saludo también a cada uno de ustedes a los que me están siempre apoyando mis amigos youtubers espero que les haya gustado todo esto amigos deja tu comentario de que que te ha parecido todos estos videojuegos pero sobre todo recuerda que la pasión por los videojuegos siempre exista i Gracias por ver el video.